Baila morena, baila morena, perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Oh, 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 oh Moricua, morena, dominicano, colombiano, Moricua, morena, dominicano, colombiano Báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena, contigo, morena, pasan todo domingo, es que me voy yo Ven, baila, baila morena, baila morena, perreo pa' los nene, perreo pa' las nena Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando y cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca y cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando y cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nena Y baila morena, baila morena Baila morena aquí los fuimos nuevos Esto es para ustedes pa' que te lo gocen Pa' que te lo gocen, pa' que te lo rocken Oye esto es para ustedes pa' que te lo gocen Pa' que te lo gocen, pa' que te lo rocken Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale que beso mejor que él Dile que esta noche tú me vas a ir Cuéntale Cuéntale Vaya tú sabes quién es Vivo los avances Hoy se acabó